Y ya, no lo copies ¿Te parezco guapo? No, no, porque tú te sacas desmirándome Tú sabes que es una discoteca es paliza, ¿no? Me está mirando, tío Es una discoteca es paliza Entonces que es mirando a un tío así, ¿por qué te dan? O de un lado o de otro Depende, pero te dan seguro Esta función No me voy a partir mucho la cabeza, ¿vale? Y esta función Uy Yo la dibujo entera, ¿vale? Yo para dibujar una función a trozo Hago la raya, pongo el 3 aquí Pongo del 3 para la izquierda el 2x Y del 3 para la derecha el 6 Y hago una tablita con valores de cada intervalo El 3, el 2 y el 1 Valores que están por debajo Y aquí el 3, el 4 y el 5 Y ahora cojo Sustituyo el 3, me da 6, 4 y 2 Y aquí 6, 6, 6 ¿Esta función es continua? Sí Si la dibuja Claro, coinciden El 3 coincide La puedes dibujar Esta sería esta parte 3, 6 2, 4 1, 2 Y aquí coincide Aunque sea así 4, 6, 5, 6 Pero ahí coinciden Esa es continua Pero esta criatura del señor 2, 2 por 2, 4 menos 1, 3 Fíjate, 2, 3 Ojo cuidado Aquí no existe Porque no está al igual Llega aquí Pero aquí Es 2, 2 No es continua Aquí tiene una discontinuidad De salto finito Finito Porque lo puedes medir ¿Y cuánto salta uno? Pues ya está Esas son las 3 que hay ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado? No